Vamos a comparar unos audífonos originales contra unos falsos Quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de Youtube, como estas? Estamos aquí con este nuevo video en este tu canal En donde te estoy trayendo este video En donde vamos a comparar un par de audífonos Que seguramente a simple vista podrías decir que son idénticos Y bueno, si es así, coméntalo aquí abajo en el cajón de los comentarios Si estamos hablando de estos audífonos de la marca de la manzana Así es, me encontré en el camino unos bonitos audífonos de 20 pesos Y bueno, ahí tenemos unos audífonos originales Que venían, o que vienen mejor dicho, con un dispositivo Con un iPhone, y ahí podemos ver incluso pues el empaquetado Que es similar Ahí podemos ver, pues apreciar, pues la presentación de estos audífonos Que es característico de la empresa de la manzana Y bueno, podríamos jurar que son igualitos Pero no es así Vamos a mostrarte aquí algunas similitudes Y algunas diferencias En cuanto a unos audífonos originales Contra otros que son copia Bien, pues aquí tenemos los dos audífonos Debidamente empaquetados Aquí para que los veas Y puedas juzgar por ti mismo Pues cuál es el original Y cuál es la copia Y bueno, pues aquí vamos a acercarnoslo Y bueno, pues vamos a comenzar primeramente Con la cajita de los audífonos originales Que bueno, como puedes ver Tiene una, incluso una película aquí de celofán Algo que sí me fijé Y que te voy a mostrar a continuación Es la parte detrás Como puedes ver, tienen los dos la misma manzanita Pero vamos a ponerla así un poco a la luz Y podrás ver cómo brilla, por así decirlo Cómo se refleja más la manzanita Que de la copia O de la, pues sí, del clon Por así decirlo De la copia Que no brilla como brilla la original Ese es el primer punto En donde nos podemos dar cuenta Que es un original Y que es una copia Ese es ponerlo simplemente Hacia la luz Y podremos ver claramente La manzana mordida Característica de esta empresa De Apple Bueno, ya una vez visto esto Pues vamos a abrirlos Vamos a destaparlos Pero antes pues vamos a mostrarte aquí El perfil El acomodo Que bueno, también eso puede variar Dependiendo de donde lo hayas comprado En este caso viene en sentido inverso Podemos ahí darnos cuenta La forma en que lo acomodaron Y bueno, eso pues también puede Podemos pasarlo por alto Pero si somos un poco más cuidadosos Al observarlo Pues si podremos darnos cuenta De esos pequeños detalles Y vamos a quitarle la tapa En el caso del original Si me costó un poco más de trabajo Incluso aquí ya se desprende El plug Y del otro lado Pues no Ahí sigue fijo Pero aquí nos vamos a ver Otro punto En la parte del audífono Como podemos ver Una cubierta en color negro Y la copia viene en color plateado Ahí podemos ver Pues los controles De manos libres El botón más y el menos Y bueno, ahí te muestro nuevamente El acomodo Incluso el color del cable Podemos darnos cuenta Que es una copia Y que es un original Y bueno, pues una vez que ya Los destapamos Los sacamos de su cajita Vamos a mostrarte O te voy a mostrar Particularmente el auricular Vamos a hacer una comparación Del auricular original Contra el pirata Aquí como puedes ver Aparentemente Pues son idénticos Salvo lo que es Lo que está por dentro Que es una Como malla En color negro Y del otro lado Es color plateado Ahí podremos apreciar Esa pequeña diferencia El grabado pues parece ser el mismo En la parte trasera Podemos apreciar la misma similitud Pero aquí nos encontramos Una pequeña diferencia Del original Y de la copia En el original Podemos ver una pequeña línea Igual característica Y del otro lado Del audífono que es copia Simplemente no trae nada Ahí nos podemos percatar Y otro punto Es que aquí al tacto Al presionar los botones Bueno en la parte trasera Podemos ver aquí El símbolo del micrófono Que bueno ahí Es idéntico Pero aquí al presionar Los botones de control Del audífono original Es muy suave Mientras que de la copia Como que truena Hace un pequeño chasquido Y por último Te muestro Más de cerca El plug Que como puedes ver Si cambia No se si encuentras La diferencia De que el de arriba Se ve un poco más Grueso Al de abajo Y la posición De las líneas blancas También varía Un poco Por milímetros La primera Se acerca Un poco más Allá arriba En el plug de arriba Que en el de abajo Que es el original Son esos pequeños detalles En los cuales podemos fijarnos Para poder determinar Un audífono Si es original O el que nos están vendiendo Es una copia Aquí vamos a ver Otra toma Donde te muestro El plug Incluso en la parte De silicón Que es un poco más Este Robusto En la parte de arriba Y más finito En la de abajo No se si se alcanza A distinguir No es muy perceptible Aunque aquí en vivo Si se Se percibe eso Y bueno Pues la otra Gran diferencia Pues es al momento De conectarlos Ya que La fidelidad En los audífonos Que son imitación Que son copias Pues es obviamente Que la calidad Va a ser un poco Inferior en el audio Que en los originales Que tienen una calidad Superior De hecho Lo puedes distinguir Luego Luego Inmediatamente Cuando ya sea Respondes el teléfono Escuchas Música O pones algún video O la radio Si es que tu terminal Tiene Para poder sintonizar estaciones Y aquí te traigo Esta parte Donde se unen los cables Del audífono Que bueno Aquí pues no hay Mayor diferencia Se ven casi Se ven mejor dicho Idénticos Y bueno Pues estos son los Los puntos En los cuales Podemos distinguir De un audífono Que es una copia Del original Así que si te gustó Este video Por el contenido Por lo que estoy Trayendo Dale un super poderoso Y un buen like A este video Ya que me dará gusto De saber Que te está gustando Este tipo de contenidos En el canal Si no estás suscrito Pues que esperas Amigo Suscríbete a mi canal Ya hagamos más grande Esta comunidad Te invito a que me visites En las redes sociales En Facebook Instagram Google Plus Y aquí en YouTube Que tengas un excelente día Tarde o noche Según sea el caso Y te invito A que participes En el sorteo Que estamos haciendo De este mes De unas tarjetas De la Play Store Más información Aquí al final De este video Gracias Que tengas un excelente día Chao Que tengas un excelente día